Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal EDUCA, para el nivel cuarto básico. Somos las profesoras María Jesús Garnam, Francisca Molina y Macarena Orellana. Hoy vamos a aprender sobre distribuir textos literarios de no literarios. La ruta de aprendizaje a tu derecha del capítulo de hoy es las materiales para continuar con el contenido, seguir con las actividades y finalizar con el cierre. Para esta clase necesitarás los siguientes materiales, lápiz, papel o cuaderno y mucha motivación por aprender. ¿Qué son los textos no literarios? Los textos no literarios son textos que se basan en hechos reales y lo que más importa en estos es la información más que cómo se dice esta. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en tres. Los informativos, los expositivos y los funcionales o instrumentales. Los informativos dan información de hechos reales que pueden ser recientes, como las noticias, o construidas en un largo plazo, como los reportajes. Los expositivos pretenden exponer información, como los informes, investigaciones, reseñas. Y los funcionales pretenden presentar información, que puede ser paso a paso, para algo más práctico, como un instructivo, como una receta, o puede ser presentar información para alguien, por ejemplo, en una carta. ¿Qué son los textos literarios? Los textos literarios expresan representaciones de la realidad o ficción con un estilo atractivo. Aquí lo importante es la historia que nos cuentan. Y estos se clasifican en textos literarios, narrativos, donde un narrador nos cuenta una historia con inicio, desarrollo y cierre, los líricos, que buscan expresar emociones o sentimientos, y los dramáticos, como las obras de teatro, tragedias, comedias y dramas. Ahora, diferenciamos textos literarios de no literarios. ¿Estás listo o lista? Aquí tenemos un texto llamado Los columpios. ¿Qué tipo de texto crees que es? ¿Literario o no literario? ¿Está escrito en párrafo o en verso? ¿Nos cuenta una historia o nos habla sobre algún objeto o cosa? Pausa. Tómate tu tiempo para pensar. Si es necesario, puedes pausar el video para que estés tranquilo o tranquila. Haz esto un muy buen trabajo. Los poemas son textos literarios que expresan emociones o ideas, utilizando un lenguaje figurado. Acá tenemos otro tipo de texto. ¿Qué ves? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo es el título? ¿Puede ser literario o no literario? Pausa. Tómate tu tiempo para pensar. Si lo necesitas, puedes pausar el video para poder pensar más tranquilo o tranquila. Has hecho un muy buen trabajo. Las noticias son textos no literarios que entregan información sobre un hecho ocurrido recientemente. Ya tenemos otro texto. ¿Qué nos quiere decir este texto? ¿Cómo podemos ver la información? ¿Cuál es su estructura? ¿Será un texto literario o un texto no literario? Tómate tu tiempo para pensar. Puedes pausar el video si necesitas estar más tranquilo o más tranquila. Has hecho un muy buen trabajo. Las infografías son textos no literarios que entregan información sobre un tema por medio de palabras e imágenes. Como en este caso, información sobre el contagio y la prevención del contagio del coronavirus. Caperucita Roja. ¿Qué tipo de texto crees que es? ¿Será un texto literario o no literario? ¿Habías escuchado sobre Caperucita Roja antes? Pausa. Tómate tu tiempo para pensar. Recuerda que puedes pausar el video cada vez que necesites. ¡Haz hecho un muy buen trabajo! Los cuentos son textos literarios que tienen una secuencia narrativa de inicio, desarrollo y descendencia. Acá tenemos otro tipo de texto. ¿Qué nos quiere decir con querido Don Khan? ¿Cómo es la estructura de este texto? ¿Será literario o no literario? Puedes pausar el video para tomarte de tiempo para pensar. Has hecho un muy buen trabajo. Las cartas son textos no literarios escritos, donde un emisor manda un mensaje a un receptor. Aquí tenemos el siguiente texto. ¿Qué vemos aquí? ¿Cómo es su estructura? ¿Qué nos quiere mostrar el texto? ¿Será un texto literario o un texto no literario? Tómate tu tiempo para pensar. Puedes pausar el video si necesitas estar más tranquilo o más tranquila. Lo has hecho muy bien. Los instructivos son textos no literarios, donde hay una exposición y descripción para explicar o mostrar algo. En este caso, nos está explicando cómo crear un juguete con cajas de cartón. Ahora, te plantearemos el siguiente desafío. ¿Qué textos encuentras en tu casa o escuela? Fíjate en aquellos textos que te rodean día a día y clasifícalos en literarios y no literarios. Has hecho un muy buen trabajo. Muchas gracias por aprender con nosotros y nosotras. Te esperamos en un nuevo capítulo de Canal Educa. ¡Gracias!